Viviana, qué gusto estar contigo hoy presentando un documento literario pero también histórico. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz de haber podido lograr, plasmar en estas páginas precisamente lo que ha sido este trabajo de tantos años, estas historias muy personales que yo digo que de todo lo que hago es el alimento para la verdad poder sentir y poder vivir a través de todas estas historias. Cuéntanos el proceso del libro. ¿Fueron entrevistas que tú escogiste o se fueron dando? O sea, fueron casi 270 entrevistas que se hicieron de las cuales acabaron quedando en el libro como 80 que escogieron los editores y así es como se fue haciendo. Y lo padre del libro es que es el libro y la película, primero puedes leer la entrevista y al final puedes bajar el símbolo QR y ver exactamente qué pasó. Pero lo bonito es cómo te van narrando a través de historias y de vivencias propias lo que sucedió en esa época, tanto en esta época del personaje como lo que han vivido sus parientes. ¿Qué reflejaste o qué percibiste en los entrevistados? ¿Un sincero diálogo o también hubo algunos que guardaron sus intereses? No, yo creo que es un tema sincero, sobre todo en las entrevistas que te dan los intelectuales, los escritores, que les gusta compartir la historia que han vivido ellos y de esa forma puedes aprender muchísimo. Por ejemplo, la entrevista con Alberto Ruiz Sánchez. Lo cito a él, no lo digo yo, pero te dice, los hombres mexicanos están muy mal educados. Uno no solamente puede tener ojos. Si tú quieres tener una buena relación con una mujer, tienes que tener oídos, tener sensibilidad, aprender la escucha, aprender la estar. Y acaba siendo, después de leerla, una historia fantástica de cómo se alucina a una mujer. Vivian, ¿es fácil entrevistar? Ya no digas en esta obra que nos estás regalando, sino en la televisión. ¿Está habiendo tantos intereses políticos en este momento histórico del país? Dígate que yo creo que sí, tenemos toda la facilidad para poder hacer las entrevistas. Yo creo que lo más difícil de este proyecto ha sido poder conseguir los teléfonos, hacer los contactos, sentir las entrevistas. Ahí está lo complicado. Y una vez que tienes al personaje enfrente, se hablan con el corazón, se hablan con los ojos, se hablan con los sentimientos y sale algo muy bonito. Es una periodista admirada y vamos a tener una obra, yo creo que para mucho tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, esta es una, está firmado por Calle Arena en una condición con Círculo Editorial Azteca y Arte y Cultura de Grupo Salinas. Muchísimas gracias. Enhorabuena.